¡Suscríbete al canal! 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 All right, all right, all right, shalom, 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 familia, feliz sábado, feliz sábado. Yo soy oficial ARA, a la pala mía tenemos. Oficial Rafael. Ok, y el tema de hoy se llama La Conquista y el Ascenso de los Santos, ok. Va a ser un tema, vamos a decir sobre la escritura que todos ustedes, hermanos y hermanas, ya han leído. Pero vamos a decir sobre nuestra historia, ok. Pero, porque mía aquí oficial, hay mucha de nuestra gente, yo sé que aquí en Estados Unidos no aprendemos la historia de nosotros. Like, muchas de las historias que hoy tenemos, la aprendimos ya que a la edad de 25, 26, 40, 50. En las escuelas aquí en el estado y en el Caribe no nos tienen de la conquista, right. Pero vamos a ver cómo subimos ahora como una nación unida en Cristo, right. Pero primeramente empecemos con Segunda de Esdras, capítulo 15 y verso 1. La Segunda de Esdras, capítulo 15 y verso 1, alright. El libro de Segunda de Esdras, capítulo 15 y versículo 1. Es aquí, habla tú en el oído de mi pueblo. Las palabras de profecía. Para ustedes que son los programas de estas clases, right, la Biblia familiar o las profecías de este libro de Dios solamente son para Israel. Aquí Dios le habla a Esdras, dice, habla en el oído de mi pueblo, no todo el mundo, pero a los israelitas. Sigue leyendo. ¿Cuál yo pondré en tu boca, dice el Señor? Sigue. Y haz que sean escritas en papel. Dice ahora, y tú, Esdras, haz que estas profecías, ¿qué? Se hagan escritas en papel. Para ahí, porque ustedes, hermanos, oficiales, soldados que van a las calles y se predican, va a venir un punto que dice la mayoría de gente, oh, ese libro fue escrito por hombre. Alright. Familia, hermanos y hermanas también, ¿qué libro en el mundo nunca, cuál libro en el mundo hoy en día no fue escrito por un hombre? Right. Libro de doctor, de medicina, de, por ejemplo, de ingeniería. Cualquier libro que hay de matemáticas, ciencia, cualquier libro que hay en el mundo fue hecho por un hombre. La diferencia es que este libro fue escrito, ¿por quiénes? Por los hombres de Dios. Pero dice aquí, dice, haz que sean escritas en papel. Sigue leyendo. Porque ellas son fieles y verdaderas. Porque las palabras de Dios, la Biblia, ¿son qué? Son fieles y verdaderas. Familia, mis hermanos y mis hermanas, right. Pero cuando nosotros somos sinceros a esta palabra, el mundo, ellos pueden ver la fe de uno. Por ejemplo, cuando tú estás en el trabajo, andando en la calle, tu familia. Si tú eres sincero, la gente va a ver, hey, este hermano ha cambiado. Hey, esta hermana ha cambiado. Ya no habla como ella hablaba, right. Ya no camina como ella caminaba. Él ya no hace las cosas que él hacía antes. Él ya no usa droga. Él ya no vende droga, right. Él ya no toma en exceso. ¿Por qué? Pues dice la Biblia que estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos y mis hermanas, créanlo o no, el mundo entero ahorita están buscando la verdad. Pero cuando vamos a la calle, right, oficial, predicar. El mundo, nuestra gente, tiene un celo para encontrar la verdad, right. Nuestra gente quiere buscar a Dios porque nosotros, right, no solamente enseñando, pero en cómo los conductimos, right, esta palabra, cómo los conducimos. En cómo los conducimos en la calle, andando, en cómo hablamos. La gente va a ver, hey, hay algo en este hermano o esta hermana, hay algo en él o ella que es, no son cristianos, no son como los católicos. Hay algo diferente en esta familia aquí. Y así como nosotros que podemos dar la, dice aquí, porque son fieles y verdaderas. Ahí también empieza el ejemplo para el mundo, right, en cómo lo conducimos nosotros en el mundo, right. Now, de ahí vamos a ir a Daniel, capítulo 12, versículo 4, right. Porque dice aquí en Esdras, haz que sean escritas en papel porque ellas son fieles y verdaderas. Vamos a Daniel 12 y verso 4. Mira aquí, Daniel, capítulo 12 y verso 4. El libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Para ahí, ahora aquí Dios le está hablando a Daniel, dice tú, Daniel, right, que dice, sella el libro, right, ¿y qué? Sigue. Sella, cierra las palabras y sella el libro. Sigue. Hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuál tiempo? El tiempo del fin. Y hermanos y hermanas, esta es la prueba que la Biblia de la época de los 1400, 1500, 1600, los 80, los 90, right. Bueno, no, porque en los 60 empezó este movimiento de la verdad. Pero antes de eso, la Biblia nunca fue leída en su manera apropiada. Porque dice Dios que este libro iba a estar sellado, ¿hasta dónde? Hasta que Dios les dijo a los profetas, hey, andan y enseñan la Biblia como se debe ser enseñada. Porque, mira, ningún, ningún pastor, ninguna iglesia te va a decir que los ser llamados ecuatorianos son relativos de hacer. Ninguno. Hasta la, muy sabida que el evangelio de Cristo es sincero. El color de Cristo. Nadie va a decirte, hey, que el color de Cristo importa. Pero importa el color porque Dios lo puso ahí. Pero dice que este entendimiento de la Biblia iba a estar sellado hasta el último día. Y hoy en día, nosotros como los profetas estamos, ¿qué? Trayendo el mundo a su orden apropiado. Lo que estaba en desorden, la Biblia lo pone en orden. Porque el libro ahora, ¿qué? Lo estamos, ¿qué? Des, 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 sellado. El libro ya no está sellado para nosotros. ¿Right? Sigue leyendo. Muchos correrán de aquí para allá. Dice, ¿y muchos qué? Muchos correrán de aquí para allá. Dice, y muchos correrán de aquí y para allá. Familia, en los comentarios, ¿qué ustedes piensan que significa eso ahí? Dicen que, y muchos en estos últimos días van a correr por aquí y por allá. ¿Qué significa que van a correr? ¿Y a dónde van a correr? ¿All right? Significa que mucha de nuestra gente va a correr. ¿De dónde? De iglesia hasta iglesia. ¿Usted lo conoce, familia? Ustedes todos tienen diferentes testimonios. Fueron creados católicos, después fueron baptistas, después fueron pentecostales, después de tíos de Jehová. ¿Ustedes conocen sus tíos, sus tías, sus abuelos, sus abuelas que han salido de iglesia pentecostal, después eran testigos de Jehová, después católicos, después, hey, yo no creo en la Biblia. Dice que muchos correrán de aquí y por allá. ¿Para qué? Tratando de encontrar la verdad. De religión tras religión. Por ejemplo, estamos en Panamá, vimos dos grupos de hermanos que estaban en el Islam. ¿Right? El Islam, ¿no? No es para nosotros, es pagano, pero ¿qué etnia de gente son los islámicos? Los árabes, ¿no? La mayoría. Exacto. Pero para que miremos que nuestra gente siempre está buscando una manera de encontrar la verdad. Ahora, tenemos clases que el Islam no es para nosotros. Los árabes también lo ponen en cautiverio. Pero, mira por otra vez, dice, ¿y muchos qué? Muchos correrán de aquí para allá. Hay muchos más que correr de iglesia tras iglesia, religión tras religión, para encontrar una manera de qué? De verdad. Por la verdad, familia, es la Biblia. Por no solo la Biblia, pero en cómo se enseña que nosotros somos los israelitas de las doce tribus y que Cristo es negro. ¿Right? ¿Sigue? Y la ciencia, ¿y la cuál? La ciencia. La ciencia se aumentará. La sabiduría del mundo se va a aumentar. La ciencia, porque hoy en día un hombre, si un hombre quiere, él se puede convertir a una mujer. Con la ciencia de hoy en día, una mujer, si ella quiere, se puede poner testículo. ¿Right? Porque dice que la ciencia se va a, ¿qué? A aumentar. ¿Right? Hoy en día hasta los, mira los carros que hacen hoy en día. ¿Right? Carros que se manejan solos. Yo vi un video oficial que un car, esos Teslas, el Tesla no vio que había un tren corriendo y por poco choca. ¿Right? El que estaba manejado tuvo que frenar y, you know, desviarse. Porque por el punto que dice que la ciencia se va a aumentar. Hasta, por ejemplo, hoy en día si yo quiero, ¿right? Este teléfono aquí. Yo puedo mandarle dinero a alguien que vive en China en segundos. O tú dices en China, ¿quieres 100 dólares? Boom. ¿Ok? Incantáneamente. Eso es ciencia. ¿Tú entiendes? Mira aquí un ejemplo. Él es un hombre y todavía es un hombre. Porque aunque se parece con mujer, es un hombre. Él es un hombre. ¿Right? Porque dice, y la ciencia se va a aumentar. ¿Right? Now, de ahí vamos a ir a un segundo. Vamos a ir a, let's see, vamos a ir al libro. No, vamos a ir al Apocalipsis. Apocalipsis 13. ¿All right? Apocalipsis capítulo 13. Inversamos del 1 para el gran contexto. ¿All right? El libro de Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1. Y eso debe escuchar. Pon una foto de eso de 10 horns. Sobre la gente mire. Y dice. Me paré sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia. Que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿All right? Entonces, aquí, familia, es una clase en su propio tema. ¿All right? Entonces, no vamos. Si quiere Dios, te harás una clase acerca de esto. Pero, pon una foto, soldado, para la gente. Ustedes, hermanos y también hermanas, pongan en su Biblia cuáles son las siete cabezas y los diez cuernos. ¿All right? Ponlo arriba. Porque aquí Juan dice que vi que una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Los diez cuernos son los diez mercados comunes. Que vienen de Grecia, Francia, Luxemburgo, Tieno Unidos. Irlanda, Bélgica, Italia, Países Bajos, Alemania y Dinamarca. ¿All right? Entonces, hermanos y hermanas, pon esto en tu Biblia. Porque tal vez viene un examen. ¿All right? No lo saben. ¿You know? Pero, en tu vida, ponirse los diez cuernos significa los diez mercados comunes. ¿All right? Ahora, las siete cabezas, aquí está. Ahora, no están en orden. Pero, es Grecia, ¿All right? Roma. Yo le voy a dar la orden apropiada. Es Grecia, Roma, España, Francia, Alemania, Rusa y Gran Britania. ¿All right? Voy a decir de nuevo en orden. Porque la foto no está en orden. Es, las siete cabezas son Grecia, Roma, España, Francia, Alemania, Rusia y la Gran Britania. Britania, perdón. ¿All right? Ahora, ¿Qué tienen en común todos estos países? ¿Son qué? Son Edomitas. ¿All right? Para que lo sepan. No piensen que porque uno es alemán, otro es francés, son diferentes. Son hermanos. ¿All right? Son la misma gente. ¿All right? Los griegos y los romanos son la misma gente. Los españoles y los alemanes son la misma gente. ¿All right? Es de los Edomitas. ¿Caucásicos? Los caucásicos. Los pica piedra. ¿All right? Porque yo aprendí una palabra nueva en Panamá. Los rabi blancos. Y yo estaba aprendiendo allá arriba. Yo estaba aprendiendo en diferentes términos. ¿All right? Los rabi blancos. ¿All right? ¿Tú entiendes? Pero aquí, Juan vio que los imperios más mayores de los Edomitas. ¿All right? Now, de ahí, entonces, hermanos y hermanas, pon esto en tu Biblia. ¿All right? Ponlo en tu Biblia. No tengas miedo de escribir en tu Biblia. Yo sé que, you know, cuando yo empecé a venir a la verdad, yo tenía miedo de escribir en la Biblia porque el mundo de, you know, el catolicismo te pone como, oh, no, wow, ¿tú escribes en tu Biblia? ¿Cómo puede ser? Nah, familia, este es tu libro. Este es tu libro. You know, ¿can I say highlighter? Damn, I can't see it. Tiene el micrófono. Caligrafía. Right. Pero en tu Biblia, no tengas miedo de poner tu nota. No tengas miedo de escribir en tu Biblia. Es tu libro, así como somos nosotros. Ponga en tu Biblia los preceptos, la nota, para que tú leas la Biblia. Tú puedes ir y regreso. Y, okay, es lo que significa esto aquí. All right. Now, de ahí vamos a ir al mismo capítulo. Ahora, brinca en versículo 6. Apocalipsis 13 y 16. Entonces, este capítulo, para que sepan, el contexto otra vez, está hablando de los imperios mayores de los Edomitas, de la raza blanca. Pero brinca en el versículo 6. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Ah, entonces, el mundo del europeo, el mundo de los Edomitas, dice que él hizo qué? Él abrió su boca en blasfemias en contra de Dios. Sigue. Para blasfemar de su nombre. Para blasfemar de su nombre. De su tabernáculo. De su tabernáculo. Y de los que moran en el cielo. Vamos a explicar qué significa eso. Pero antes de eso, dame Hechos 7 y 46 para ver cuál es el tabernáculo. Dice aquí que él abrió su boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar su nombre, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y su tabernáculo y de los que están, los que moran en el cielo, right? You know Acushah, right? So get there ready. Now, ¿quién o cuál es el tabernáculo de Dios? Hechos 7, 46. El libro de Hechos, capítulo 7 y versículo 46. Come on. Este halló gracia delante de Dios. Y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Right. Entonces, el tabernáculo se refiere a quiénes? Los hijos de Jacob. Que somos nosotros, somos los israelitas. Entonces, cuando dice Dios que él abrió en contra del tabernáculo, él abrió en contra de los israelitas. Ahora, ¿cómo este hombre, esta raza? Porque eso no es un hombre. Es la raza entera. Right. Es la raza entera. ¿Cómo ellos hablaron? Dice aquí que ellos hablaron en blasfemias en contra de Dios. Hablaron en contra de su nombre. En contra de su pueblo. En contra de los que están en el cielo. Pero, ¿cómo este hombre hizo eso? Pon una foto, soldado. Para que la gente mire que la Biblia, lo que Dios puso en este libro es real. Como dice Esdras, estas palabras son fieles y verdaderas. All right. Pon una foto. Para dar el ejemplo a la gente. All right. Mira aquí. César Borjías. Él habla en contra de Dios, en contra de su nombre. ¿Cómo? Llamándose Cristo. Tú vas a cualquier país. Dile, hey, ¿quién es este hombre aquí? Te van a decir que es Cristo. Pero él no es Cristo. Él es César Borjías. Es la imagen de la bestia. Right. Keep going. Sigue. Mira aquí. Este es el ejemplo, familia, en cómo este hombre habla en contra de Dios. Él se llama Cristo. Se pone como Dios. Se llama los ángeles. Se llaman los israelitas. Ellos se llaman los judíos. Ellos se ponen esos nombres. Right. You going? You have more? Okay. All right. Entonces, mira aquí. Este es un ejemplo, familia. Entonces, cuando ustedes, hermanos, leen la Biblia, así como ustedes ponen la Biblia en su mente, que es un libro real. Porque todo el mundo conoce a este hombre como Dios. Todo el mundo lo llama como Cristo. Y precisamente ese es el problema oficial. Ahí es que está la blasfemia. Yeah. En que la Biblia dice una cosa y el hombre, precisamente el hombre caucásico, dice otra cosa. Right. Right. Mira aquí. Ellos se ponen como los judíos. Como el tabernáculo de Dios. Pon en línea. Pon la palabra judío. Van a salir esto malvado. Esto asqueroso. Que ni se lavan. Y edin, man. Son gente asquerosa, man. For real. Mira aquí. Hey, hey. Regresa. Regresa. I want to show a point. Regresa a la otra. No, the hat. Mira aquí. Hey, you know, we'll give you an artículo. Pero, ellos le ponen ese gorro para tratar de imitar el pelo planoso. Yeah. Ellos blasfeman en todo. Ellos blasfeman en todo, man. Ellos le ponen el gorro para imitar el pelo crespo. Pero, si el color no importa, ¿por qué hacen eso? Porque ellos saben que el color importa. Ellos saben. Ellos saben que la imagen no importa. Pero, ellos que blasfeman en contra del nombre de Dios. En contra de Dios. El Hijo de Dios. En contra de todo lo que es de la Biblia. All right. Todo lo que hacen es un engaño. Todo lo que hacen es un engaño. Todo lo que ellos hacen. All right. So, you need to take it down. Gracias, soldado. Gracias. All right. Now, sigue leyendo. Entonces, leo el tercer 6. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Cómo? Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. ¿Cómo? Y de los que moran en el cielo. Porque cuando tú buscas, por ejemplo, ¿ustedes lo saben? Ustedes latinos. Las estatuas de San Miguel. Las estatuas de San Gabriel. ¿Qué ponen? Ponen ángeles blancos, caucáucicos. Hasta en todo lo que es de Dios. Mira aquí, gracias. Pon en tu teléfono, pon ángel. ¿Qué van a salir? Imágenes caucáucicas. Imágenes blancas. All right. La propia familia. Y más para ustedes, hermanos. Y no todos ustedes, hermanos. Porque ustedes, madres. Su trabajo es enseñar a los jóvenes. A los niños. Familia. Voy a decir esto en línea. Nunca es suficiente de hablar acerca del color de los profetas, de Cristo, de los ángeles. ¿Por qué? Porque el mundo entero te va a enseñar mentiras. Entonces, nunca vas a decir, oh, man, ya hablamos acerca del color de Cristo es suficiente. No. Nunca es suficiente de hablar acerca del color de Cristo. Porque es una guerra espiritual. En tu película, en la novela, en todo lo que ponen, van a darte imágenes caucáucicas. Entonces, nunca es suficiente de decir a los jóvenes, hey, Cristo es negro. Daniel es negro. Los ángeles son negros. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual. Hasta para nosotros. A veces las imágenes están en tu mente y te dicen, hey, Shalom. ¿Estoy aquí todavía? No. Tú tienes que decir nada. Eso pasa. Porque toda nuestra vida nos han dado imágenes incorrectas. Mira aquí. Como dice, y en todo lo que están en los cielos. Mira, esta gente blasfemia en la madre de Cristo. María la pone como una mujer blanca. Mira aquí. Dios ya, ser llamado Dios ya da nada. Y hay varias clases que hablamos sobre esto. En los 1500, el hombre blanco cambió todas las imágenes de negra a blanca. ¿All right? Entonces, ahora sigue leyendo. Ahora versículo 7. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Aquí vamos a ir ahora al tema. Dice, y a este hombre, ¿All right? Al imperio blanco. ¿Se le permitió? Se le dio poder. ¿Por qué? Por nosotros pecar. Por nosotros rebelarnos contra Dios. Dios le dio poder a esta raza. ¿Para hacer qué? Guerra contra los santos. Entonces, para ustedes que son nuevos a las clases. Hay que ver quiénes son los santos. Dame eso en Salmos 148 y 14. Right, right. Not yet, not yet. I'm going to show you. But you can put it up. I'm going to go back to it. Porque yo sé que en la iglesia católica hay varios ser llamados santos. Que no son santos. Son ídolos. Entonces, hermanos y hermanas. Right, en Apocalipsis 13 y 7, donde dice los santos, pon una línea y a la par pon Salmos 148 y verso 14. Porque cuando ahora te pregunten en la calle o cuando tú estudias quiénes son los santos, ya está en tu Biblia. Right, ok. Los santos, pon aquí en tu Biblia a la par. Salmos 148 y verso 14. Right, para explicar quiénes son los santos. Get that. El libro de Salmos, capítulo 148 y versículo 14. ¿Cómo? Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Nuestro poderío, ¿quién es? Es Cristo, right. Dios levantó a Cristo para morir para nuestros pecados y lo ha exaltado como quién? Nuestro príncipe. Nuestro rey, right. Sigue. Alábenle todos sus santos. Ok, ¿quiénes son quiénes? Los hijos de Israel. Entonces, no de que ningún pastor te mientan, no. Los santos no están en la iglesia católica, no para velar por una vela o una estatua, no. Los santos somos nosotros. Los seres llamados morenos, latinos e indio nativos. Las doce tribus son los santos de Dios. Oh, sí, sí, sí. El pueblo a él cercano. Entonces, los santos es un pueblo, right. No es una estatua. Son el pueblo de quién? De las doce tribus de Israel. Entonces, regresamos a Apocalipsis 13 y 7. Now, get the pictures ready, right. El libro de Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 7. Ajá. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Ah, entonces esta raza le dio poder aquí para hacer guerra contra su pueblo. Ahora pon la foto otra vez, soldado. ¿Cuándo fue que esta raza, esta gente hizo guerra contra nosotros? Aquí, la conquista, que es el tema de la clase. La conquista de nosotros fue cuando esta raza hizo guerra. Hizo guerra contra nosotros. Los 1400, los 1500. Mira aquí, el sacerdote con su cruz. No, porque la cruz no es un símbolo para Dios. La cruz es un símbolo o un recuerdo de nuestra conquista. Es un recuerdo para ellos, para que ellos miren, ay, todavía están destruidos. Porque la cruz nunca fue un símbolo de Cristo o de Dios, right. Dice que se fue, sí, dilo. Están vencidos. Right. Es una señal de nosotros ser vencidos. Ah, ¿cuál es ese punto que lo va a decir Dios? ¿Cuál es ese punto oficial? Entonces dice, se le permitió, ¿qué? Hacer guerra contra los santos. ¿Y qué más? Y vencerlos. Y vencerlos. Ahí está lo que tú dijiste. Esa es la cruz, es un símbolo que estamos, ¿qué? Vencidos. Porque ahora nosotros en ignorancia ponemos el rosario. Hasta vamos al punto que lo ponemos un tatuaje de una cruz. Entonces ese símbolo para ellos es una señal. Yay. Ya lo vencimos. Están vencidos. Porque ni estudiamos la historia de la cruz. Ahora, dame el artículo de la iglesia católica, soldado. Porque cuando este hombre nos venció, empezó en los 1400. Y por ustedes, como dije yo, para ustedes que son nuevos a esta clase, tal vez todavía están batallando. Ey, en verdad, no. Ok, vamos a ver. Porque la iglesia católica es la madre de toda la ramera, ¿verdad? Obviamente es este país, pero hablando del mundo religioso, ¿verdad? La iglesia católica, man, I think, man, si quiere Dios, si quiere Dios, cuando regrese Cristo, man, yo quiero saber quién es el Papa Quinto, el Papa Nicolás. Porque este hombre es el diablo, man. Yo quiero saber Dios. So, déjame, man. Dime, yo, for real, mira aquí. Dice, como el Papa Nicolás Quinto utilizó a la iglesia, yeah, la iglesia católica, para iniciar la vergonzosa trata de esclavos. El dogma religioso creó la deshumanización, ¿verdad? ¿Cómo es? Deshumanización. Gracias. De los pueblos indígenas africanos. Now, go down, muestra la foto. Entonces, lo que estamos viendo aquí, es cuando otra vez dice la Biblia, se le permitió para hacer guerra en contra de los israelitas y para vencerlos. Mira aquí, ahí está un ser llamado, un católico, ¿verdad? Que el diablo, con la cruz, mira ahí. Los seres llamados africanos, que son también de nuestro pueblo, los israelitas, ¿qué? Ahora ahí, adorando al hombre blanco. Right? Now, go down, muestra eso en una parte, solo en el primer parágrafo. Uh, you can't read it? Damn. Okay. Alright. Well, matter of fact, no, no, solo, ahí está bien. Solo esa parte quiero yo, que no quiero ver todo. Solo esa parte ahí, en 1450. En 1452, el Papa Nicolás V encargó a Alfonso de Portugal el deber cristiano de esclavizar a cualquier no cristiano. La ley del Papa sería el primer edicto internacional registrado que literalmente otorga a una nación cristiana el derecho a... Esclavizar, como lee el artículo. Entonces, familia, lo que leímos en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, históricamente se convirtió que, lo que era profecía se cumplió historia en los 1400, cuando la iglesia católica inició la esclavitud, familia. Ellos dijeron, cualquiera que no es cristiano o católico, ¿qué? Pon la esclavitud. Todo lo que leímos en la... lo que es profecía, lo que dice la Biblia, lo que son fieles y verdaderos, se cumplió en la historia, familia. Ahora, you got some pictures of the conquests, go back to the conquests. ¿Voyes find out that you do that? Regresa la Biblia oficial, lee el 7. Apocalipsis capítulo 13 y 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Como leímos ahí en el artículo, la iglesia católica hizo en África, Europa y también, ¿qué? En nuestros países, durante los 1400 con Colón, Pizarro, Alverado, Ponce de León, Cristóbal Colón. Esto fue la época cuando dice ahí, se le permitió para hacer guerra y para vencerlo históricamente. Esto se cumplió en los 1400, 1500, familia. Empezando con Portugal y España, ¿vale? Y también Grecia y Roma, pero históricamente era, ¿qué? Portugal y España, ¿vale? ¿Sigue leyendo? También se le dio autoridad. ¿Se le dio qué? Autoridad. ¿Se le dio autoridad para qué? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si tienen duda de quién este hombre es, ahí está la prueba. El hombre blanco hoy en día, o la raza caucáutica, es la raza que domina todo el mundo. El globo. El globo, por ejemplo. ¿Tú crees que hasta, o tú crees que Ecuador, mira, diga si era oficial, diga si era soldier? Ok. ¿Usted cree? Mira, ponlo ahí. Esto fue cuando se permitió hacer guerra y para vencerlos. Mira aquí. Y oficial, esta foto aquí, también el soldado Cusilla, tú puedes decirlo. Esta foto aquí, yo nunca la vi en la escuela. Y estos, los Estados Unidos, ¿verdad? El país de oro y plata. Yo nunca vi esta foto en la escuela. Yo vi esta foto, familia, cuando empecé a venir a, ¿con qué? Con IUC. En ninguna clase de historia. Yo, por ejemplo, en la escuela había una clase que se llamaba Historia Latina, ¿verdad? Latin History. Yo nunca aprendí de esto. Yo nunca aprendí de la conquista o en su pureza. Ok. ¿Qué? La Nina, la Pinta y la Santa María. Alright. Pero en su puridad, ¿cómo pasó la conquista? Nunca aprendí eso. Nunca. Right. En detalle. Yo nunca aprendí esto. Fue hasta que vine a la verdad. Y los profetas dieron los libros, la historia, ¿verdad? Para que miremos que ellos están tratando de esconder la verdad. Pero como dice Daniel, el libro ahora ya no está sellado. Y con la Biblia siendo abierta, que Dios no está teniendo que más libros, más historia, para comprobar las palabras que son fieles y verdaderas. Alright. Mira esto ahí. He gone. Mira aquí, mira ahí. Otra vez la cruz. Mira, como dice un gran refrán que dice, el diablo está ¿dónde? En los detalles. Mira ahí. Mira todo el detalle ahí. La cruz. La cruz. Donde quiere que había muerte y sangre, que había también la cruz. Porque la cruz es un símbolo de muerte y de destrucción. Alright. Now, so that cruz, sí. Yo creo que tú pongas, I sent you two books, two pictures of a book. Te mandé dos. Oh no, no. Yeah, go real quick. I'm going to keep showing them as the class was on, so keep them safe. Mira aquí. Los colgaban en 13. ¿Por qué? Simbólico por 12 discípulos y uno para Cristo. Mira aquí el niño. Los van a tirar a la piedra. Esto pasó, familia. Así como nosotros que los ponimos los nombres ecuatoriano, colombiano, panameño, cuatemaltego. Porque esos nombres, como ustedes saben, no están en la Biblia. Esta es la historia en cómo nosotros nos vencieron a nosotros para tomar esos nombres. Ustedes son colombianos, gente de Colón, ecuatoriano, son el medio del mundo. Nombres que no tienen ningún simbólico para Dios. Nosotros llamarnos por esos nombres es una burla. Yep. Ellos, cuando nosotros nos llamamos, por eso nos identificamos, fuera de los hijos de Israel, nuestra verdadera identidad, ellos se burlan de nosotros porque saben que nosotros destruimos a este pueblo. Ahora van por otro nombre. Exacto, exacto. Now, Soledad, yo te mandé una foto de un libro. All right, Mona, esas dos fotos. All right. El libro se llama El Holocausto Americano. American Holocaust, escrito por un... No, I didn't. No mandé el... Pero por ustedes se llama el libro... No sé si está en español, pero, you know, se llama... Por ustedes se llama American Holocausto, o Holocausto Americano, escrito por David Standard. Right now, voy a ver... Toda la base, Capitán Jan, sacó este libro en su clase. Yo dije, yo dije, what? Man, yo tengo que traerlo también para esta clase aquí. Right, entonces vamos a leer por... Solo donde dice abajo, solo veintiún días después. ¿Está abajo ahí? Solo veintiún días después. Ahí puedes... Okay. No lo pego, okay. Solo leer esa parte ahí para otra página. Y vamos a explicar donde dice que se le permitió hacer guerra en contra de los santos y para vencerlos. Vamos a ver qué puso este hombre en detalle, cómo lo vinieron a nosotros. Mira aquí. Ahí. Tú dices, solo veintiún días después. Okay. Solo veintiún días después de la primera prueba atómica en el desierto, el Jap... El Japón. El Japón, la ciudad industrial de Hiroshima, fue arrasada por una explosión nuclear. Ajá. Nunca antes habían muerto tantas personas. Al menos mil, ciento treinta mil, probablemente muchas más de una sola explosión. Por eso, para ahí. Igual esa página, soldado. Para ahí. Check it down. Now, send me la foto de Hiroshima, porque hay gente en línea que no saben de qué se refiere el autor. De la bomba atómica de la bomba atómica en Japón que destruyó la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Esto fue, vamos a mostrar la foto. Esto fue en el año 1945, cuando el hombre americano utilizó la bomba atómica y destruyó, ¿verdad? Mira aquí. Estas son las fotos de la bomba atómica, ¿verdad? Ciento treinta mil. Perdón. Ciento treinta mil gente murieron. Próximamente. Mira aquí. La bomba atómica. La bomba atómica. Did I send a video to or no? Ok. Now, while I get the video, por ustedes que están en línea, la pregunta es, ¿esto está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Dame su Apocalipsis. Mi capítulo 13 y 13. Pero ustedes en línea, ustedes profetas, ustedes hermanos, ¿verdad? Oficiales, soldados, sepan que la Biblia en Esdras, que estas profecías son palabras fieles y verdaderas. La bomba atómica está en la Biblia. Claro que está en la Biblia. Dame Apocalipsis 13 y 13. Mira aquí. El libro de Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 13. Ajá. También hace grandes señales. Recuérate, el tema del contexto de este capítulo es que el hombre blanco, los Edomitas, los imperios más poderosos, se dice que también, ¿qué? Hace grandes señales. Este hombre con su ciencia hace grandes maravillas, ¿verdad? ¿Sigue? De tal manera. De tal manera. ¿Cuál es un ejemplo de esta maravilla? ¿Sigue? Que aún hace descender fuego del cielo. ¿Qué hace hacer? Hace descender fuego del cielo a la tierra. ¿Sigue? Delante de los hombres. Esto aquí se refiere otra vez en el año 1945, con el hombre blanco, América en específico, utilizó la bomba atómica para destruir la ciudad. Yeah, put it up. Familia, en este momento, cuando uno lee el libro histórico, en este año o en ese momento, fue cuando el mundo entero, todo el mundo entero, supo o sabía que América era la más poderosa en el mundo. Cuando ellos vieron esa bomba, porque era la primera vez que el mundo ha visto, ¿qué? Fuego caer del cielo. Pero, en ese momento, en ese instante, el mundo supo que América, los Estados Unidos, era, ¿qué? El país más poderoso en todo el globo, en todo el mundo, cuando él utilizó esa bomba. ¿All right? Now, pon el video, si tú lo tienes, para mostrar qué tanto fue la destrucción de las dos ciudades. Mira aquí. Y el autor va a poner una razón, porque el autor va a comparar esto en algo más en detalle. Mira aquí. Entonces, este es un video en cómo quedó la ciudad. Está en inglés, pero voy a hablar, mira aquí. Este fue el día que cayó la bomba. La bomba se cayó en la bomba y la procesión de los huesos. Ah, brinca a minuto uno. I said ghostly, because they just didn't look like human beings. The hill was just all standing up. Mira aquí. Así fue como la ciudad quedó. Climbing on top of the bunker. She is stunned to discover her city in ruins. Desolada. Desolada. Mira aquí. Esto fue una ciudad. Así fue como quedó la ciudad. Asolada, destruida. Ya quedó, hasta el gonginio. Y cuando leí libros, men, los efectos que tuvo la radiación fue por generaciones. Hijo, no, siga, 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 siga. Nacieron hijos con deformes, porque esa radiación se quedó en el ambiente. A new type of bomb. Nacieron desarrollados. Mira aquí, quemados. Ahora, donde, mira, para ustedes sepan que miren que este hombre es el diablo. A local photographer finds a huddle of burned people on the morning of August 6th, trying to soothe their wounds with cooking oil. You can pause it. I mean, mute it, mute it, mute it. Because it's in English. No, you play. Just mute it. Just mute it. Porque ellos dicen, oh, pero Dios ama a todo el mundo. ¿Dónde estaba Juan 3.16 cuando ellos hicieron esto? Pero ustedes, miren, familia, que Juan 3.16 para ellos no es todo el mundo. El mundo para ellos es el mundo de los blancos. Pero en la Biblia, el mundo es que es el mundo de los israelitas. All right? Now, you can take it down. You can take it down. All right? Now, regresa al libro. Right? Regresa al libro. Entonces, para ustedes, hermanos, sepan. Oh, yeah. Gracias, gracias. Thank you. Thank you. Mira aquí. Damn. Destruido. Okay. Now, para ustedes sepan que sí, la bomba atómica está en la Biblia, Apocalipsis 13 y 13. Pero regresa al libro para ver por qué yo quise ir a este tema. All right. Regresa al libro. Un segundo. All right. Now, sí, la ciudad. Okay. La ciudad industrial de Hiroshima fue arrasada por una explosión nuclear. Nunca antes habían muerto tantas personas, al menos de 1,130,000, probablemente, muchas más, de una sola explosión. No, sí, había mucho más porque, como dije yo, eso fue cuando cayó la bomba. En el impacto. Right, en el impacto. Pero sobre los años con las enfermedades que vieron, mucho más murieron. Muchos, right? Muchos más. Pero mira qué dice este autor. Siga. Apenas 21 años después del primer desembarco de Colón en el Caribe, la isla enormemente poblada a la que el explorador había renombrado española estaba efectivamente desolada. Okay, sigue. Casi 8 millones de personas. Wow. Entonces, la bomba atómica fue al menos 130,000, right? Pero con Colón y los demás conquistadores, dice, al menos 8 millones de personas. Y era mucho más. Oye, al menos 8 millones de personas, sigue. A las que Colón eligió llamar indios. Right, y la palabra indios significa esclavos. La palabra indios significa esclavos. Sigue. Habían sido asesinadas por la violencia. No, pero yo pensé que Colón descubrió el mundo. Yo pensé que Colón solo vino para buscar oro, buscar especies. Especies. Especies o comien. No, ¿qué hizo? Sazones. ¿Qué hizo Colón? Había qué? Asesinadas por violencia, sigue. La enfermedad y la desesperación. Sigue. Tomó un poco más de tiempo. Entonces, ok. Lo que está comparando el autor es que, ok, la bomba atómica fue instantánea. ¿Cómo es la palabra? Instantánea. Cayó la bomba, boom, murieron. Pero con Colón y los demás conquistadores, ¿qué? Tomó un poco más de tiempo. Tomó, ¿qué? Años. Right, años. Sigue. Aproximadamente el lapso de una sola generación humana. Right. Entonces, tomó casi una generación para que este efecto tuvo su tiempo. Right, prosigue. Pero lo que sucedió en Española. Pero lo que pasó no solamente en Española, pero pasó en el Caribe, Sudamérica, Centroamérica, lo que pasó en nuestros países, sigue. Fue el equivalente. Fue igualmente a qué. A más de 50 Hiroshima. ¿Más de qué? 50 Hiroshima. Para ahí. Para ahí, porque cada uno de los videos, vimos la foto de cómo fue la bomba y qué pasó durante esa época. Pero dice el autor que lo que hizo Colón es aproximadamente 50 veces peor que lo que pasó en la ciudad de Japón. ¿Y sigue? Y Española fue solo el principio. Sí. Porque, ¿qué pasó? Fue Española, fue Puerto Rico, después fue México. México, Colombia. Colombia, Guatemala, Panamá, Honduras, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Brasil. Pero dice el autor, y eso que muchos nunca nos han enseñado ningún pastor, ninguna escuela. Dice este autor que lo que pasó en nuestros países fue igualmente a más de 50 bombas atómicas. Para que ustedes miran la perspectiva de este hombre blanco, de la maldad de este diablo. Lo que hizo a nosotros fue igual que más de 50 bombas atómicas. Damn. All right. Now. Eso fue exactamente. Solamente lo que pasó en la isla de Quisqueya es el equivalente de 50 bombas atómicas. Y eso solo fue el principio. Now, vamos a ir a Daniel 7.25. Para ver que Daniel habló lo mismo. Daniel 7.25. Yeah. Ustedes, familia, hermanos, para ustedes que van a la calle y prediquen, no deje que nadie te diga, oh, eso fue en lo pasado. Porque eso lo pasa aquí también nosotros. Dicen, oh, hermano, eso pasó hace siglos. Entonces, ok, digamos que eso es cierto, que eso pasó antes. Pero los efectos, efectos financiamente, efectos espiritualmente, efectos en nuestras comunidades, todavía sufrimos de lo que este hombre hizo a nosotros. ¿Por qué hay tanta progresa en nuestros países? Porque lo que este hombre hizo. Entonces, no deje que nadie te diga, oh, eso fue en lo pasado. No, hay que siempre hablar de nuestra historia, de lo que hizo contra nosotros. Mira aquí, por Daniel 7.25. El libro de Daniel, capítulo 7 y versículo 25. ¿Cómo? Y hablará palabras contra el Altísimo. Como vimos en Apocalipsis. Como ustedes miren, ¿cómo se llama esa cosa oficial? ¿El Rubik's Cube en español? El cubo, los colores, los lados. Damn. Ustedes lo saben, el Rubik's Cube, el cubo que tiene diferentes colores. ¿Cómo? El cubo de Rubik, ¿no? El que tiene rojo, amarillo, blanco, ¿no? La Biblia es igual. Tú lees lo mismo que está en Daniel, lo lees igual en Amos. Lo que habló Amos está en Hechos. Lo que está en Hechos está en... Porque los profetas hablaron de lo mismo. ¿Vale? Entonces, aquí dice, ¿qué hizo otra vez? Y hablará palabras contra el Altísimo. Lo que vimos antes. Este hombre blanco va a hablar en contra de Dios. Él se llama a Dios. Él se pone como Cristo. Él se pone como los ángeles. ¿Sigue? Y a los santos del Altísimo. ¿Y cuál palabra otra vez? ¿Los quiénes? Los santos. Los israelitas. Del Altísimo. ¿No? Quebrantará. El que hizo, hizo guerra y los que los venció. Él nos venció a nosotros. Y nos cambió nuestro nombre. Nos cambió nuestro lenguaje. Nos cambió nuestro Dios. ¿Vale? ¿Sigue? Y pensará en cambiar los tiempos. Y la ley. Él pensó, por ejemplo, porque hoy en día, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, ahorita son las tres y media aquí y allá en Ecuador son dos y media? En la primavera el tiempo va adelante o va para atrás. No me acuerdo. Pero aquí, en este país, ¿verdad? En la primavera el tiempo va, la hora se va una hora adelante y en el invierno la hora se va para atrás una hora. Pero, ¿dónde es una Biblia? No, él no está ahí. Este hombre pensó, piensa en cambiar el tiempo. Él dice que el día empieza a la medianoche. No, dice Dios que el día empieza cuando cae el sol, al anochecer. Él dice que el año empieza en el invierno. Dice Dios que el año empieza durante la primavera, el mes de Abed. Pero él pensó de cambiar tiempos y ¿qué más? Y la ley. ¿Y la cuál? La ley. Porque en este país es legal para cometer homicidio. ¿Cuál es el homicidio? Aborto. Es legal para una mujer ir a abortar a su hijo. Es legal para un hombre casado con otro hombre. Este hombre ha cambiado leyes y tiempos. ¿Sigue? Y serán entregados en mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Dios les permitió a ellos estar sobre nosotros solo por un tiempo. Porque el tiempo se va a acabar, familia. El tiempo de ellos se va a acabar. Pero ahí vamos a ir ahora a Habacuc. Habacuc capítulo 1 y versículo 4. Ok, el libro de Habacuc capítulo 1 y versículo 4. El libro de Habacuc capítulo 1 y versículo 4. Habacuc capítulo 1 y versículo 4. Por lo cual, la ley es debilitada. Ah, para ahí. Dice Dios que, no solo aquí porque estamos hablando de Babilonia. Dice que ¿qué hay en Babilonia? ¿La ley qué? La ley es debilitada. En este país no existe justicia. ¿Tú sabes por qué? Porque para este hombre conquistar a nosotros. ¿Qué él hizo? Él quebró el sexto mandamiento y el octavo mandamiento. Dice que este hombre es sin ley. Porque para él venir a las Américas, a Española, Ecuador. Por ejemplo, guarda ahí, dame éxodo 20. Vamos a ver qué te... Mira aquí. Para este hombre conquistar a nosotros, él tuvo que abrir su Biblia. Porque no es su Biblia, es de nosotros. Él abrió la Biblia y dijo, damn, ok. Dame el sexto mandamiento. Verso 13, éxodo 20 y 13. El libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 3. No matarás. Entonces, este hombre con su cruz, ¿verdad? Él vio este mandamiento y dijo, no matarás, nada. ¿Verdad? Porque dice, no matarás. Porque dice a nosotros, él lo mató. Lo mató, dice aproximadamente 8 millones. Pero era mucho más. Mira aquí, gracias. Este hombre vio esa ley y dijo, nada. Eso no me aplica a mí. Porque yo soy un Dios. Yo soy un Dios, nada. No matarás. Ahora brinca versículo 15. Versículo 15. No hurtarás. ¿No qué? No hurtarás. O no robar. No robar. Este hombre vio esta ley y dijo, no. No, ¿por qué? Porque yo soy un Dios. Yo soy Cristo. Entonces, a él no le importó. Dice, no hurtarás. No robar. Entonces, porque dice Abacuc. Regresa ahora a Abacuc 1. Abacuc 1 y 4. El libro de Abacuc, capítulo 1 y versículo 4. ¿Cómo? Por lo cual, la ley es debilitada. En este país no hay ningún tipo de justicia. Porque este hombre creó su imperio en injusticia. Y no solo aquí. Por ejemplo, yo sé que en México, la Presidente es una ser llamada judía. Habla español. Se puede llamar una mexicana. Pues no mexicana. Es una ser llamada judía. Es Amalek. Ella no es para tu pueblo. Cuando fuimos a Panamá, el gobernador de la ciudad de Panamá es un ser llamado judío también. Él lo llaman un judío panameño. No. Disfrazado de panameño. Y esos son dos ejemplos que yo pienso ahorita. Porque yo sé que en muchos de estos países pasa lo mismo. La mayoría. La mayoría de estos países ponen árabe, ponen chino para gobernar a nuestra gente. Mira ese ahí. Ella se puede llamar una mexicana por nada. Cuando uno mira su linaje, ella desciende de Amalek. Una ser llamada judía. Por lo cual, la ley es debilitada. Y el juicio no sale según la verdad. En este país, donde quiera que esté el hombre blanco, no va a salir justicia. Y como dije yo, alright, a ver nuestros países como Ecuador, Colombia. Créanlo o no. ¿Quién pone esos presidentes en estos países? Solo piénsalo. Este imperio blanco. Porque cualquier vez algún presidente pasó al presidente de Haití. Él no quiso pasar la ley de las vacunas. ¿Qué le pasó? Lo mataron. Ahora se murió. Él dice, no, yo no quiero que venga esa vacuna al país de Haití. Pero de repente, ¿qué pasó? Lo asesinaron en su propia casa. Para que miremos que hay. Cualquier momento que cualquier presidente no vaya con este hombre, lo van a matar. Él dice que justicia no se encuentra. ¿Ok? De ahí vamos a ir a... Dame a Miqueas. Michael. Miqueas. Michael 2. Michael 2. El libro de Miqueas, capítulo 2 y versículo 1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad. Entonces, cuando dice hay, significa destrucción o muerte. Dice Dios, muerte o destrucción a quiénes? De los que en sus camas piensan iniquidad. Ah, dice Dios. Hay de los que en sus camas piensan en cómo destruir al pueblo de Dios. Los que piensan en cómo mantengamos a los santos en pobreza. ¿Ok? Cómo mantengamos a los santos de Dios en violencia. Dice Dios, hay de los que en sus camas piensan iniquidad. ¿Sigue? Y maquinan el mal. Ah, pero ¿y ahora qué? Lo que ellos piensan, lo ponen en acciones. Lo que ellos maquinan, lo que ellos piensan en sus camas, ¿verdad? En sus conferencias, ¿verdad? En sus conferencias, lo ponen en acciones. ¿Sigue? Y cuando llega la mañana, lo ejecutan. Ah, y cuando está el día, ¿qué hacen? Lo ponen en acción. ¿Sigue? Porque tienen en su mano el poder. Como dice Job, que el mundo o la tierra es entregada en manos de los impíos. Porque ellos tienen poder ahorita, familia. Ellos tienen poder con su militar, con su económica. Tienen poder en cómo ejecutar su maldad. Por ejemplo, ¿por qué tú crees que ellos se llamaron conquistadores? Porque ellos tuvieron el poder para ir a conquistar nuestros países. Está en el nombre ahí. Está en el nombre ahí. Dice, ellos se llamaron conquistadores. Pero mira aquí, voy a dar un ejemplo. Dicen, hay de los que en sus camas maquinan el mal. Y qué puede hacer, los ejecutan. Mira aquí, dame el artículo, o sea, de las acusillas, de lo que pasó en Guatemala. Con el sífilis. Porque muchos de ustedes no saben el gran oscuro o la oscuridad que este hombre ha hecho contra nosotros. ¿All right? Este hombre ha hecho tanta maldad contra nosotros. That's fine. No did it. Abstracto. A partir... ¿De qué, read it? ¿Dónde pueden leer los soldados? OK. Ahí está. Primero. Primero, no hacer daño. Los experimentos de Estados Unidos sobre enfermedades de transmisión sexual en Guatemala. Ah, mira aquí, muchos de ustedes no saben lo que esta gente hicieron contra nosotros. No lo saben. Sigue leyendo. A partir de 1946, el gobierno de los Estados Unidos, de manera inmoral y poco ética y posiblemente ilegal, participó en experimentos de investigación en los que más de 5,000 guatemaltecos desinformados y sin consentimiento fueron infectados intencionalmente con bacterias que causan enfermedades de transmisión sexual. Muchos de ellos no han recibido tratamiento hasta el día de hoy. Mira tú aquí, nadie habla de esto, nadie quiere hablar de lo que este hombre hizo en contra de los seres llamados guatemaltecos en 1946. Ellos, con el propósito, infectaron a más de 5,000 guatemaltecos para experimentar soluciones en cómo contar la medicina en contra el sífilis. Y ahora esos 5,000 guatemaltecos, ¿qué? Dicen, nunca les dieron la medicina en cómo arreglarlos. Y oficial, lo grande es que eso no para ahí. Si tú infectas a 5,000 guatemaltecos, eso sigue corriendo, más gente se va infectando nada más por ellos. Yep, 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 exactly. Y más si no lo saben. Right. Porque aquí, como uno lee, ellos no sabían qué le estaban diciendo a ellos. Ellos dijeron, oh, eso es para encontrar una medicina. No, no era para medicina, le estaban infectando con sífilis, con sífilis. Y mira aquí, sigue leyendo, mira qué hizo este hombre. Vamos a ver si dijeron, mira qué hicieron ellos. Aunque el presidente estadounidense, Barack Obama. Oh, Barack Obama. Mira, mucha gente, mucha, mucho, yo sé que aquí en este país, man, tuvieron el coraje de referirse a Barack Obama, el Moisés de nuestro tiempo. ¿Qué? ¿Qué, Moisés? ¿Qué cojones? Moisés liberó al pueblo de opresión. ¿Qué hizo Barack Obama para nosotros? ¿Teléfonos gratis? Nada. ¿Tú entiendes? Ellos dijeron, oh, Obama va a ser el Moisés. No. Moisés, ellos dijeron que Moisés negó, negó Egipto para irse con el pueblo de Dios. Barack Obama no hizo eso. No. ¿Por qué Barack Obama qué hizo? ¿Qué? ¿Por qué se disculpó en el año 20, 2010? Y aunque la comisión presidencial estadounidense para Estados Unidos de cuestiones, el punto es que, ¿qué hicieron? Perdón. ¿Perdón? Conmigo oficial, 5,000 fue lo que ellos dijeron que infectaron, pues no hablan de las otras generaciones que todavía están infectadas hasta hoy. Pero, I'm sorry. ¿Perdón? ¿Dónde están las reparaciones? ¿Dónde está la justicia? Exacto. No. Por un hijo de Abbecuc, la ley no está ahí y justicia no se encuentra. Nada. ¿Dónde está la gente que también infectaron a las puertorriqueñas en los años, creo que los 60, los 50? Que hicieron a las mujeres infertiles. Nada. Por un hijo de Abbecuc, no se encuentra la ley y no se encuentra la justicia. Nadie quiere hablar acerca de esto. Y nadie ha pagado por los crímenes. Este es un crimen. Claro. Nadie ha pagado por este crimen que hicieron en contra de las tribus de Zabulón. Pero está bien, porque cuando regrese Cristo, Él va a tener todos sus pecados a la luz. Y creen en la familia, esta gente van a pagar. Los que ellos no han pagado hoy en día, cuando regrese Cristo, van a pagar ellos. Todito van a pagar. Todito van a pagar. Pero esto aquí, como dice Mequías, hay de los que piensan iniquidad en su mente, en su cama, y cuando hay luz, ¿qué hacen? Lo maquinan. Lo ponen en acción. Esto fue, esto fue planeado. Todo eso fue planeado. Una conspiración. Yep, yep. Y hay varias cosas que podemos hablar, ¿verdad? Como ellos hicieron en Puerto Rico, ellos hicieron a las mujeres estériles. En este país aquí, muchas de las medicinas que hoy usan los doctores, fue bajo el sistema Testiki Experiment. Con ellos, durante la esclavitud, ellos tomaron a los esclavos y empezaron a experimentar sin anestesia. Por ejemplo, ¿cómo ustedes piensan que este hombre sabe cómo y dónde está el corazón? ¿Dónde está el hígado? ¿Dónde están los riñones? ¿Dónde está el pulmón? Porque durante la esclavitud, ellos experimentaron en nosotros, con nosotros, sin anestesia. Ok, cortemos el pecho al esclavo. Aquí está el corazón. Ok. Aquí está el hígado. Aquí está el pulmón. Ok. Aquí está el apéndex. Ok. Ok. Familia, hay libros cerca de eso. Así fue, así como ellos avanzaron sus ciencias en medicina, en experimentando con nosotros. Igual con esto aquí, lo que vimos en el artículo. ¿Ok? Entonces, regresa a Mequías. Regresa a Mequías. Dos, ahora el dos. El libro de Mequías, capítulo dos y versículo dos. Codician las heredades. ¿Qué hacen? Codician las heredades. Ellos codician las heredades. I'll put the conquest pictures. Ellos codician heredades. Mira aquí, todos los que están viendo en la foto, familia, lo que van a ver en línea, son las luces de la Biblia. Son palabras fieles y verdaderas. Ellos codiciaron que el Caribe, codiciaron Sudamérica, codiciaron Centroamérica, codiciaron Norteamérica. Ellos, ¿qué hicieron ahí? Codician las heredades. ¿Y cómo los toman? ¿Con paz? ¿Con democracia? ¿Cómo las toman? Y las roban. ¿Y las qué? Las roban. Y las roban. ¿Y los que quiebran cuál? El mandamiento octavo. Octavo. No robarás. ¿Verdad? No robarás. No. Este gente son muy alejados de Dios. Cuando dicen, en Dios confiamos. No, no es el Dios de la Biblia. Es el diablo. ¿Verdad? Es el diablo. Mira aquí, lo que estamos viendo, lo que vio Mequías en el espíritu. Ellos codician heredades y las roban con violencia, como dicen en inglés, y las toman con violencia. Mira aquí está Hernando Cortés, el malvado que robó a México. ¿Verdad? ¿Sigue? Y casas. ¿Y qué? Y casas. Y casas. Ciudades. ¿Verdad? Ciudades. ¿Sigue? Y las toman. ¿Y las cuáles? Las toman. Y las toman. Ellos tomaron todos los otros países. ¿Verdad? Tomaron todos los otros países. ¿Sigue? Oprimen al hombre y a su casa. Ah, ahí está el punto. Dice que y oprimen al hombre y a su casa. ¿Sigue? ¿Es más de eso? Al hombre y a su heredad. Ah. Ahora quiero mostrar una par de cosas. For example, now we're going to the statues and the banks. ¿Verdad? Dice que oprimen al hombre y a su casa. ¿Y a cuál? Y más dice. Y a su cual. Y al hombre y a su heredad. Porque ustedes miren. Como este hombre. Como dice en Apocalipsis. Él tuvo poder para. Se le permitió hacer guerra. En cuanto a los santos. Y a vencerlos. ¿Verdad? Vamos a ver una prueba como ellos hasta hoy en día nos oprimen en nuestras heredades. Este puede ser un clase en su propio tema. Pero mira aquí porque cuando yo fui a Panamá. Yo vi una par de estatuas. I'm like. Ok. Estamos en Panamá. Y esto es hasta 2024. Años después que pasó la conquista. Todavía hay estatua para ellos burlarse de nosotros. Para que ellos miren. O lo meten a nosotros. Ey, mira aquí. Te conquistamos. Y nadie quiere hablar acerca de él. Nadie va a decir. Ey, ¿por qué hay una estatua de este malvado? Este ladrón en mi país. Que él no vino con paz. Él violó. Robó a nuestra gente. Pero nadie quiere decir. Ey, ¿por qué hay una estatua de este hombre en mi ciudad? Porque no leemos. Mira aquí. Esto fue. Where is that, Kushai? That was the... Ok. Empezamos desde el principio. Alright. What is it? I'll read that part again, officer. The last part. 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 Oprimen al hombre y a su casa. Y oprimen al hombre y a su casa. Sigue. Al hombre y a su heredad. Mientras aquí. They can see it, Kushai? Mira aquí. Esto fue en Colón. Una estatua. ¿De quién? César Borgía. Esta estatua es un decreto. Right? Ey. Están conquistados. Y hoy en día casi no hay otra gente. Van ahí. La lavan. Pueden a la rodilla. Adoran a los... Esto es opresión al hombre. Al hombre a su casa y a su heredad. Mira aquí. Este es Colón. You know. Zoomen, zoomen. Porque esta foto aquí me da como asco. Mira aquí. Este es Colón. Con una joven. ¿Qué tú piensas que este diablo hizo con esa joven? ¿Qué tú piensas que este diablo hizo con esa joven? La violó. Yeah. Concubina. Todo eso. Pero esta donde esto fue también en Colón. Panamá. Mira aquí. Now you got the back part. The back of the statue. Go to the next one. No, no. The immortal. The immortal. My bad. I think it's the next picture. I think it's the next one. La al inmortal. No, but I see another picture that's more clearer. Go to the next one. Okay. Porque esa estatua. Algo que tenía ahí. Que me dio tanta sorpresa que estaba ahí. En esa estatua. Hold on. I'm sending it to you. Okay, do you have it though? Okay, un segundo, familia. Esa estatua ahí, man. Lo que está escrito ahí. Porque miren que te lo ponen en tu cara. Para que ellos te digan en tu cara. Ey, están vencidos. Están vencidos. Están conquistados. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Y mira aquí. Y como dije algo aquí. No hay que hablar acerca de. Porque yo en realidad. No hay que quitar esa estatua. Porque esas estatua son pruebas. Para que la Biblia siempre tenga su efecto. Pero el punto es que. Ey. La. Esa de audacity. La. Son. El orgullo. De este hombre poner esa cosa en tu cara. Y nadie quiere hablar acerca de esto. Right. Él para mí es el orgullo de este hombre. Pero ponla a la foto que te mandé. Mira aquí. Gracias. Esto es lo que estaba escrito en esta estatua. Zoomen. Mira que oficia. ¿Qué dice ahí? Esta es la misma estatua con Colón. Y esa joven. Que él de plano la violó. Y todo. Hizo todo lo que él quería hacer con ella. Mira que ponieron esta estatua. ¿Qué dice ahí? Al inmortal descubridor del nuevo mundo. Para que ellos te digan en tu cara. Tan vencido. Te conquistamos. Y ¿qué dice ahí? Oprimen al hombre y a su heredad. En nuestro propio país se ponen al inmortal. Oh, come on, man. Keep showing. Muestra otra foto, soldado. Keep going. Mira esto aquí. ¿Esto es dónde? República Dominicana. Bartolomé de las Casas. El hombre que... El libro que estamos viendo en la foto. Este fue el católico que estuvo ahí con los conquistadores. Con los españoles. Mira que tiene ahí. Tiene la Biblia y la cruz. Conquistando y oprimiendo al hombre. Con su religión. ¿Dónde es esto? También en la República Dominicana. El malvado Colón. El que dice en el libro que lo que él hizo era aproximadamente igualmente que 50 bombas nucleares. 50 bombas atómicas. ¿Y qué hay en la isla? Su estatua. Su estatua. Damn. ¿Esto es Puerto Rico? ¿Quién es ese? Colón. Wow. En Puerto Rico. Que representa la Nina, la Pinta, la Santa María. Los barcos. Los barcos que llevaron a nosotros. ¿A dónde? A España, Portugal, África. En esclavitud. ¿Pero cómo lo ponen? Como cosas de turismo. Cosas para que la gente vaya. Wow. Ellos deben ser un dios. Ellos deben ser un dios. Eso en poca palabra oficial. Claro, eso es lo que está diciendo. Ustedes no son nadie. Nosotros somos los dioses. Yup. Alaben a nosotros. Exactamente. Mira, mira, es una casa. Mira, 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 la carrito. Mira, la cara allá abajo. Para ver la, mira, para ver qué grande es esa estatua. Sheesh, man. Damn. Come on, look a little quick, show some more. Let me see what you got. Sigue. ¿Qué es esto ahí? Faro Colón. ¿Qué es esto ahí? It's a lighthouse. Dime en español. El Faro Colón, eso se alumbra de noche y enseña una cruz grande en el cielo. Uno ve, uno mira para arriba y ve una cruz. ¿Y qué hacemos nosotros? Un símbolo de. Vamos a ver estos países y los ponemos como puntos de turismo, right? Yo quiero ir allá para ver. Atracciones. Gracias. Son atracciones. Son puntos de turismo. Nah. Pero estos te los ponen en tu país. En otros países, para que ellos te digan hasta en esta época, 2024, están conquistados y están vencidos. Se burlan. Gracias. Keep going. ¿Dónde es esto? Hernando Cortés de México. Damn. Otra, Hernando Cortés. Mira esto aquí. ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el nombre? Hernando Cortés de México. Por favor pongan atención a algo. Ahí está el león a la izquierda que representa a quién? A Judá, right? Cristo. Y mira quien está en su izquierda, el águila. Pero pongan atención. Matter of fact, vamos a leer después del águila. Save this picture. Guarda esta foto. Pero, go real quick. Go to the bank that I sent you. Go to the beers. Mira aquí. Now, leo otra vez el versículo oficial. Mequías 2. El libro de Mequías está en capítulo 2 y versículo 2. Codician las heredades y las roban. Y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa. Mira que ahora brinca a Salmos 49 y 11. Salmos 49 y verso 11. Salmos 49 y 11. El libro de Salmos, capítulo 49 y versículo 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. ¿Tú ves eso ahí? Es lo que ellos piensan. Pero, ok. Damn. So, I know I got you doing a lot. You have that autocorrect center with the names of the countries. The names of the countries. Latin American countries. With the names. Yeah. You have that? Ok. Mírate que, put it up real quick. Dice que su pensamiento es que sus casas serán eternas. Sigue. ¿Y qué más dice? Y sus habitaciones para generación y generación. Sigue. Dan sus nombres a sus tierras. Y dan sus nombres a sus tierras. Dan sus nombres a sus tierras. Vamos a ver un artículo para que miremos. Que yo sé que a veces, como latino, a veces tenemos orgullo a nuestro país. Dice, oh, yo sé de Panamá, yo sé de Ecuador, Guatemala, pero este artículo dice la traducción literal de los nombres de países latinoamericanos. Para que miremos que estos países, ¿quién dieron esos nombres? No nosotros. Porque mira aquí, ok. Moisés, sí, en el Espíritu, en Génesis 49, él vio en dónde iban a estar las tribus en los últimos días. Porque él puso ciertas cosas, como por ejemplo, el canal de Panamá, Puerto Rico. Pero esos nombres no están en la Biblia. Pero mira, keep going down, Ruka. I'm going to show you something. Keep going down. Go to the list. Keep going down, keep going down. Para ahí, para ahí. Porque mira aquí, esta es la tierra, esta es Centroamérica, right? Lo que, lo que, de Guatemala a Panamá son las tribus de Zabulón. Pero Dios nunca nos dividió a nosotros en países. Él dijo que Zabulón, hacer y sacar. Pero nunca nos dio nombres como Ecuador, no, Panamá, Salvador, Nicaragua. Porque mira aquí, go down real quick. Belice significa literalmente tierra regado con barro. Costa Rica significa una cosa rica. El Salvador significa qué? Tierra de Salvador. Pero quién fue el Salvador para ellos? Los conquistadores. Guatemala, tierra de muchos árboles. Honduras, aguas profundas. México, en el obligo de la luna. Nicaragua, tierra junto al agua. Panamá, lugar de abundancia de pescado. Estos fueron nombres que ellos nos dieron a nosotros. Y ahora que nosotros como latinos, en ignorancia, tenemos tanto orgullo de estos países. Go down real quick. Go down. Ahora vamos a hablar sobre Sudamérica. Porque mira aquí, sí. En la Biblia hay dos tribus en este continente. Hay la tribu de Acer y la tribu de Neftalí. Neftalí es Argentina y Chile. Y lo demás son a ser. Pero Dios nunca nos dividió en así como Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay. No. Pero mira aquí. Go down. Go down. Mira aquí. Esto es lo que significa este nombre. Argentina significa literalmente tierra al lado del río plateado. Bolivia, la tierra de Bolívar. ¿Y quién es Bolívar? Un conquistador europeo. Brasil, madera de tinta rojo, madera de Brasil. Chile, donde termina la tierra. Colombia, tierra de Colón. ¿Lo que significa? Tierra de Colón. Ecuador, el medio del mundo, el ecuator. Guyana, tierra de muchas aguas. Paraguay, personas nacidas junto al río. Perú, tierra del río. Surinam, tierra de Surinams. Uruguay, río de los mariscos. Venezuela, la pequeña Venecia. ¡Wow! Yo no sabía eso. ¡Wow! ¡Wow! Es Italia, ¿no? Es Italia, la pequeña Venicia. Yo no sabía eso. ¡Wow! Entonces nombraron su nombre. ¿Qué? Allá, Italia. Yo no sabía eso. ¡Wow! Pequeña Italia. ¿Vale lo que decía? Pequeña Italia, la pequeña Venicia. ¡Wow! Para otra vez, cuando dice Dios, y ellos nombran las tierras por sus nombres. Pues ellos nombraron nuestra tierra por lo que ellos querían nombrar a nuestros países. Pero Dios te llama a ti a ser Isaacar, Neftalí, a ser. Nunca te ha llamado peruano o Paraguay, Ecuador. No. Son nombres que ellos dieron a nosotros. Pero ahora, ¿tú encontraste esas fotos? Ok, ahora, déjame la foto. Mira aquí. Ok. ¿Léa entonces Salmos 49 oficial? El libro de Salmos 49 y versículo 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. ¡Como on! Y sus habitaciones... ¿Y sus qué? Sus habitaciones... ¿Sigue? Para generación... ¿Sigue? Y generación. En su mente, ellos quieren que sus generaciones o sus nombres estén por generación... Permanezcan. Permanezcan. ¿Por qué? Generación, tras generación o para siempre. Ellos quieren que sus nombres o sus... ¿Legasías? ¿Su legalo? Su legacía. O sus nombres, ¿no? Ellos quieren que sus nombres permanezcan para siempre. Mira aquí. ¿Ves eso? Mira aquí. Este banco aquí está aquí en New York. Lo he visto en Nueva Jersey. Lo he visto en varios estados. El Banco de Ponce. ¿Ven a verlo? Ellos quieren que su legado permanezca para generación, tras generación. O que su legado esté para siempre. Hasta hoy en día. O sea, tú puedes ir... Tú pasa a un banco que se llama el Banco de Ponce. Con su foto ahí. De conquistador. Para que hoy en día que su nombre, Ponce de León, que permanezca para siempre, para siempre. ¿Ves? Dame la otra foto de la escuela. Mira aquí. ¿Ves? ¿Ves la siguiente? La escuela. La escuela en la Bronx. Mira aquí. En Panamá, la cerveza nacional se llama la cerveza Balboa. ¿Quién está ahí? El conquistador Balboa. Para que miremos que lo que dice la Biblia son palabras verdaderas y fieles. Ellos quieren que sus nombres permanezcan para siempre, por generación, tras generación. Ahora, hoy en día, lo ponen en nuestra cara. Lo tiran como en burla. Tomamos la Balboa. Ese nombre todavía está hoy permaneciendo. El conquistador Balboa. ¿Ves? Mira aquí. Este es una escuela aquí en el Bronx, Nueva York. La escuela de Juan Ponce de León. Wow. Y tú qué, man. Todos estos españoles, man. Estos conquistadores tienen la misma historia. Robaron, mataron, violaron. ¿Pero qué ponen? Levantan a nuestro niño. Juan Ponce de León. Man. What else you got? Y oficial, eso se ve que ellos son los que controlan nuestro país hoy en día. Ya. Porque si no fueran ellos, eso fuera como alguien venir a asesinar un abuelo mío y yo vení hoy en día y ponerle un monumento al asesino de mi abuelo. So no somos nosotros que estamos haciendo estos monumentos, son lo que controlan a nuestra gente en nuestro país hasta el día de hoy. Mira aquí. I sent you three, right? Show me an order. Now, este era un building, right? Mira aquí, en Panamá. Yeah. Mira aquí. Yo estaba viendo, my grandma, ¿qué fue la foto que está aquí en este building? En este edificio. Este edificio. Now, zoom in. Habían tres fotos en este edificio. Para que te mire que en tu cara te lo muestran, en tu cara te lo ponen. La primera foto era aquí. Cuando vino el español, right? Cuando él vino a la tierra. Mira, tú mira aquí a nuestra gente, los indígenas, right? El tipo de Zabulón, right? Nuestra gente, boom. Ahí están los españoles, right? Okay. Entonces, vinieron los españoles. Go to the next picture now. The middle one. La de medio. Mira aquí, ahí. Ahora, ¿qué hicieron? Empezaron a qué? A robar la tierra, right? Robaron el oro, los diamantes. ¿Esto en Panamá? Sí, en Panamá. Este va a tener un edificio. That is like the Panama Canal. Right, right. Gracias. ¿Qué más hicieron en Panamá? Establecieron el canal. Ahora, la foto de última, ¿ahora qué? Robada. Ahora está el canal, que obviamente el dinero del canal no va a nuestra gente. Ahí van a los ricos, a los europeos. Ahora que la tierra está completamente robada. Entonces, wow, esta foto está heavy. Right? La conquista, el robo de la tierra. Ahora, hoy en día, lo que miramos. Las ciudades establecidas de sangre y robo. ¿Qué es lo que es? La ciudad de Panamá, donde está el canal, es una tierra robada. La tierra fue robada de nuestra gente. ¿De acuerdo? Wow. Yep, yep, yep. Ahora, vamos a ir a... ¿Qué hora son? Ok. Vamos un poco más rápido. Job capítulo 24 y 2. Porque yo creo que también el tema del ascenso. Pero, Job 24 y 2. Mira aquí. Y dame una foto de Mexico map. La foto de México. Mira, Job 24 y 2. El libro de Job, capítulo 24 y versículo 2. Traspasan los líderes. Dice, traspasan los linderos. Sigue. Roban los ganados y los apacientan. Cuando dice, traspasan los linderos, en inglés dice que ellos pasan el borde. Por ejemplo, este hombre ha robado, ha traspasado los bordes de qué? De su heredad. Por ejemplo, put that up real quick. Put that up. Este es un mapa. Dice, así era México. Antes del robo. La tierra de México, en realidad, era así. Llegaba hasta por lo que hoy llaman Canadá. Más de la mitad de los Estados Unidos. Era más. Pero hoy llaman a los seres más mexicanos ilegales. Mira aquí. Hasta llegaba hasta por la Florida. Todo esto era el mapa, el tamaño de la tierra de México. Dice Dios que ellos traspasan los linderos o los bordes y que roban los ganados y las apacientan. Ahora, ¿qué dice la vida o qué dice la ley acerca de uno traspasar los bordes? Dame eso en la ley. De Deuteronomio 27 y 17. ¿Qué dice Dios acerca de un hombre que roba tierra? ¿Vale? Pasa sus bordes. Mira aquí. Deuteronomio 27 y 17. El libro de Deuteronomio, capítulo 27 y versículo 17. ¿Cómo? Maldito. ¿Qué? Maldito. ¿Qué? Maldito. Maldito. El que rude, redujere el límite de su prójimo. Para ahí. Dice Dios, maldito es el hombre que hace que redujere o baja el límite o el borde de su hermano. ¿Qué es lo que dice este hombre? Él bajó el tamaño de México. Él robó el tamaño de qué? De nuestro país. Él hizo todo eso. ¿Qué dice Dios? Es que? Maldito. Él robó la tierra de los seres llamados indios nativos de este país. Él robó la tierra de los nativos de Rubén. Los indios seminoles. Él hizo todo eso. Dice Dios, ¿qué? Maldito el que, maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá a todo el pueblo. Amén. Entonces, familia, este hombre va a tener su castigo. Este hombre va a traer su castigo. Now, sigamos leyendo real quick. Vamos a ir a, damn, 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 damn. Habecuk. Habecuk 1 y 6. Vamos a cambiar un poco el tema. Habecuk, capítulo 1 y verso 6. Habecuk, capítulo 1 y verso 6. El libro de Habecuk, capítulo 1 y verso 6. Get that ego into your head. I was fired. Get that ready. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Dice, aquí yo levanto a los caldeos. Los caldeos bíblicamente eran los agentes de Babilonia. Obviamente, hoy en día, ¿quiénes son esta gente? Son los que, Babilonia, Estados Unidos, ¿se está refiriendo a quiénes? Los edomitas. ¿Verdad? Los edomitas. Dice que, he aquí. ¿Yo qué? Yo levanto a los caldeos. Los caldeos, otra vez, está hablando, sí, literalmente, los babilonios. Pero hoy en día, ¿quién? Los ser llamados blancos. Los edomitas. Dios va a levantar a este pueblo. ¿Sigue? Nación cruel. Nación, ¿qué? Cruel. Como vimos en la foto anterior. En la manera que ellos robaron esta tierra, no fue por paz. No fue por democracia. Era como con violencia. ¿Qué? Con espada. Aquí dice, ¿qué? Nación cruel. Nación cruel. Gracias. Thank you. Nación cruel. ¿Sigue? Y presurosa. ¿Y qué? Presurosa. Como dijo que el libro, tomó un tiempo, pues tomó solo una generación. Tomó solo una generación para ellos robar toda nuestra tierra. Damn. ¿Sigue? Que camina por la anchura de la tierra. ¿Y cómo camina? Por la anchura de la tierra. Él robó todo, familia. Él robó todo lo que él vio. ¿Sigue? Para poseer. ¿Para qué? Poseer. No, para tener cristianismo. Poseer. Para robar. ¿Sigue? Las moradas ajenas. ¿Tú miras ahí? Porque esta tierra no era para ellos. Porque Dios nos dio esta tierra para nosotros. Y no solo aquí. También Israel. Como dice Dios en Ezequiel 35. Él tomó los dos pueblos y las dos naciones. Él robó las Américas y robó las tierras de Israel. ¿Right? Tierras que no son de ellos. ¿Sigue? Thank you. Gracias a la acusación. Tú estás en el espíritu. Todo esto aquí lo que está hablando Javecú. Todo esto vio Javecú en el espíritu. ¿Sigue? Formidable. Es y terrible. Esos de gente son terribles. ¿Sigue? Y ella misma. Y de ella misma. Procede su justicia. Y su dignidad. Porque familia. Todo lo que dice el Apocalipsis. Ella va a tomar doble de lo que ellos hicieron contra nosotros. Yo no quiero saber qué es esto. Que esto aquí. Esto aquí fue algo terrible. Puede decir Dios que van a recibir doble de lo que ellos hicieron contra nosotros. Yo no quiero saber qué es esto, man. Pero yo lo quiero ver. Si quieres Dios. Oh, absolutamente. Yo quiero ver. ¿Entiendes? Sigue leyendo. ¿Y el kid right there? Sus caballos. ¿Sus cuáles? Caballos. Familia, miren la foto. Miren la foto, familia. Sus caballos. Sus caballos. ¿Sigue? Serán más ligeros que leopardos. Porque ellos con sus caballos nos mataron a nosotros. ¿Sigue? Y más feroces que lobos nocturnos. ¿Sigue? Y sus jinetes se multiplicarán. ¿Sus quiénes? Sus jinetes. Miren la foto. Miren la foto. Sus jinetes. Habecuc vio en el espíritu. Vio la conquista. Dios le mostró a Habecuc en el espíritu. La que los 1400. Con los españoles. ¿Sigue? Y sus jinetes se multiplicarán. ¿Sigue? Vendrán de lejos. ¿Vendrán de qué? De lejos. Vendrán de España. Vendrán de Portugal. Vendrán de Francia. ¿Sigue? Sus jinetes. ¿Sigue? Y volarán como águila. ¿Como cuál? Como águila. No, dame la foto que tú mostraste, oh, soldado. Cusillas. ¿Y qué? Y vendrán como águila. Mira, gracias. Mira aquí. No es por accidente, familia, que esta estatua tiene el león que conquistaron. Ellos conquistaron a Judá. ¿Pero qué más? Ahí está el águila. Para que miren que esto no fue por accidente. Esta gente durante Grecia, Roma, España, Francia, Alemania, ellos, hasta hoy en día. Hoy en día. Siempre cargaban, siempre cargaban el águila. Porque ellos, mira aquí, para que miren que Dios, mira, Dios hizo todo en el espíritu. Ellos podrían usar un falcón, ¿verdad? Pero, ¿por qué siempre usaban el águila? Precisamente. Porque Dios puso en su espíritu que siempre caigaran, que siempre pongan ese águila para que nosotros ahora, hoy en día, podamos identificar quiénes son ellos. Pero, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es el águila? Y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Sigue, sigue. Todas ellas vendrán a la presa. No, por paz. A la presa. Dice, todos ellos, todos vendrán para qué? Para violencia, sigue. El terror va delante de ellas. Sigue. Y recogerá cautivos como arena. Como, uno da la arena, ¿qué hace? Toma así, ¿verdad? Toma así. Ellos tomaron todo. Como dice Obadías. Un ladrón va a dejar al menos algo, ¿verdad? Pues este hombre ni deja nada. Él no solamente robó África, robó lo que llaman hoy día el Medio Oriente, pero que es África. Robaron Israel, robaron África, robaron, ¿qué más? ¿Vieron ahora aquí? Robaron la isla, robaron Estados Unidos, robaron Américas. Ellos, como, todo, gracias, todo el mundo. Ellos han robado todo. Este hombre ha robado todo, como la arena. Por montón, por montón. Yep, yep, yep. Sigue leyendo. Escarnecerá a los reyes. Sigue. Y de los príncipes hará burla. Right, pero como usted ve en la historia, a nuestro cacique, a Atahualpa, a Tuey, y frente al cacique, ellos no tenían perdón. Como dice la maldición, gente fea de rostro que no tendrá respeto al anciano ni al niño. Ellos, a nuestros príncipes, a nuestros reyes, a Mantazuma, a Atahualpa, a Tuey, todos los caciques, ellos no tenían respeto. Mataron a todos nuestros reyes, sigue. Se reirá de toda fortaleza. ¿Tú ves ahí? Lo que ellos hicieron. Come on. Y levantará terraplén y la tomará. ¿Y qué hará? La tomará. No, ¿y levantará qué? Y levantará terraplén y la tomará. Como dice y levantará, ¿cuál es la palabra que usa la Biblia ahí? Levantará qué? Terraplén. Terraplén. Dice en inglés, y levantará polvo. Por ejemplo, cuando uno te tira polvo en la cara, ¿qué te hace? Te pone así, right? Confusión. Si alguien te tira polvo, te va a confundir. Entonces, ¿se refiere a qué? Vinieron a conquistar y a traer confusión con sus religiones. Right? Vinieron con su espada a matar y levantaron el polvo. Confusión. Ciegan. Right? Con su religión, con su cruz. Right now, porque son las cinco, right? So, mira que ahora, eso fue en breve, la conquista. Right? Lo que vimos en la historia, lo que todavía está pasando hoy, ellos lo han conquistado a nosotros. Ahora, pero ahora, ¿cómo nosotros, como los santos, vamos a ascender? ¿Cómo lo levantamos de ese estado? Ya empezó. Ya ha empezado y va a seguir. Mira aquí, primero dame Juan, San Juan capítulo 14, verso 26. Porque ya la ascensión o el poder de Dios, los santos levantándose en su posición correcta, ya está empezando. Ya ha empezado, familia. Y está habiendo más pasando. Pero mira aquí, Juan capítulo 14, verso 26. El libro de Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Cómo? Más el Consolador. Más el Consolador, que es el Espíritu Santo, sigue. El Espíritu Santo. Sigue. A quien el Padre enviará en mi nombre. Dios va a mandar el Espíritu Santo usando la Biblia, sigue. Él os enseñará todas las cosas. Porque es solo, mira familia, es solo porque Dios mandó su Espíritu Santo hacia nosotros, que podemos ir a libros históricos, leer la conquista, comparando la Biblia. Wow, esto pasó, damn. Pero porque Dios mandó su Espíritu Santo a nosotros, ¿y qué va a hacer? ¿Va a enseñarles qué? Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu de Dios va a enseñarles todo, nuestra herencia, nuestro nombre, en cómo ser salvo, las leyes, los mandamientos, el color de Cristo, en cómo buscar a Dios, en cómo orar correctamente, en cómo ayunar correctamente. El Espíritu de Dios va a enseñar todas las cosas, sigue. Dios recordará todo lo que yo os he dicho. Es solo con la Biblia, el Espíritu de Dios, que podemos recordarnos de todo lo que pasó a nosotros, usando qué, la Biblia, la conquista, right, los 1400. O hasta hoy en día, ¿en dónde estamos hoy? Sigue. La paz os dejo. Right. ¿Qué tenías de su edad que usabías? Mira esto aquí. Todo esto aquí, mira aquí. Es solo con el, porque, para nosotros, porque, mira aquí, toda la gente dice que está en la Biblia, pero, por ejemplo, oficial, vamos a la calle a predicar, y decimos, hey, hermano, hermana, ¿tú sabías que tu historia está en la Biblia? ¿Qué dice la gente? Yo no sabía. Porque, aunque está ahí en la Biblia, nuestra gente está cegado, con cristianismo, catolicismo, pero cuando nosotros, con la Biblia, tenemos que la palabra de Dios en su correcta manera, ahora que, wow, yo no sabía, yo no sabía, ellos siempre, ellos siempre escuchamos, yo no sabía, porque el mundo entero nos ha mentido, familia. Now, right, y ahí vamos a ir ahora a Isaías 29 y 14. Isaías 29 y 14. Para ustedes, hermanos, right, soldados, oficiales, right, lo que ustedes están aprendiendo en línea, familia, ustedes, hermanos, son, son, ustedes son los que Dios va a usar para ascender nuestro pueblo. Ustedes son los que Dios va a usar para traer nuestro pueblo a su verdadera posición. Ustedes, dice Dios, ustedes son mi arma, right, los hombres son, ¿y qué? Ustedes, ustedes mujeres, ¿qué? Están ahí para ayudar a nosotros, a creer los niños, las niñas, enseñar a los jóvenes, a las jóvenes, right, los chiquitos, para que ellos crezcan en mandamientos. Ustedes, hombres, nosotros somos los líderes que Dios va a usar para levantar a la nación de Israel. Dame a Isaías 29 y 14. El libro de Isaías, capítulo 29 y versículo 14. Por tanto, he aquí nuevamente, excitaré yo la admiración de este pueblo. Dice Dios que he aquí nuevamente, ¿yo voy a hacer qué? Excitaré yo la admiración de este pueblo. Porque ahorita, familia, estamos en una admiración. Nadie quiere saber o nadie quiere admitir que, wow, la gente que está en los barrios, en los más bajos, son los que Dios va a llamar como profetas. Nadie quiere admitir eso. Wow, los hombres que a un tiempo vendían drogas, los que estaban en cárcel, los que eran criminales, nada. Sí, yeah. Como dice Samuel, Dios va a levantar los más, los pobres y los pondrán en asientos de reyes. Yeah. Dios va a usar a los hombres y mujeres que a un tiempo usaban drogas. Recuerda, María Magdalena dice que la mujer que tenía siete demonios, Cristo la limpió y ella, ¿qué fue? Ella siguió a Cristo. Ella no era una, ¿cómo es la palabra? María Magdalena, ella no era como una virgen inocente. No, dice María Magdalena tenía siete demonios y Cristo la limpió y ella empezó a seguir a Cristo. Yeah, Dios va a gustar a la gente que miramos, como que la gente mira como, wow, ese hombre que vendía droga, que usaba droga, yeah, porque cuando Dios pone tu espíritu a ti, te va a limpiar. Dice Dios que él va a hacer qué? Es aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo. ¿Sigue? Con un prodigio grande. Con un prodigio grande, una maravilla, ¿sigue? Y espantoso. Oh, lo que Dios va a hacer, va a hacer algo que espantoso, ¿sigue? Porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Igual que pasó con los apóstoles. Recuerda que dijeron a Cristo, ¿cómo puede este hombre que no era educado en las leyes, ahora está en el templo? Porque Cristo, él no fue a las escuelas de los escribes y fariseos. Pero ellos estaban como, ¿qué? Este hombre, Cristo, él no fue enseñado por los maestros. Igual que nosotros, ese hombre ahí, esa mujer allá que a un tiempo era prostituta, yeah, pero ella está ahora, ¿qué? Está con falda, está con franja, con su cabeza cubierta, está casada con hijos, con un esposo, yeah. Esa mujer allá que a un tiempo estaba en la calle vendiendo droga, yeah. Ese hombre ahí que a un tiempo era un ladrón, que era parte de una ganga o una mara, yeah. Ese hombre que a un tiempo era un, ¿cuál es una ganga en Latinoamérica? Era MS-13. Era MS-13, era tal vez un cartel, yeah. ¿Creen o no? Esta palabra también es para ustedes que son parte del cartel, pero para que ustedes se arrepienten, yeah. Ese hombre que era parte del cartel, yeah. Ahora está en la calle predicando la palabra de Dios. Dice Dios que dice con un qué? Dice con un prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de sus sabios. ¿Cuáles son esos? Que Dios ama a todo el mundo, que Cristo es blanco, nada. Todo eso va a perecer, va a perecer, ¿sigue? Y desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Bueno, oficial, conforme Guatemala y Panamá, en cada país, ¿cuál era una de las mayores cosas? Oh, nadie ha visto a Cristo. ¿Por qué importa el color de Cristo? Hoy mismo en el campo estaban diciendo. Porque es mundial, es como Twitter, la película del Matrix, no sé ustedes, Nina. La Matriz. La película del Matriz. ¿Te acuerdas cuando le estaban disparando a Neo? ¿El qué hacía? Estaba, 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 ah, moviendo de los disparos. Es igual. Evadiendo las balas. Es igual. Como uno va a Ecuador, Panamá, aquí en Nueva York, Dallas, Phoenix, son las mismas doctrinas. Porque el mundo del cristianismo ha enseñado lo mismo en todo el mundo. Oh, nadie ha visto a Cristo. No importa cómo se mira a Cristo. Oh, Dios ama a todo el mundo. El diezmo. Dice Dios que dice Dios con nosotros. Él va a hacer qué? Él va, dice aquí, cuando estábamos ahí. Y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Vamos a decir nada. El diezmo nunca era dinero. El diezmo era tu vino, tu aceite, era tu grano. Yeah. Todo eso. Todo eso. Nada, de ahí vamos a ir un poco más rápido. Vamos a ir ahora a 1 Samuel, capítulo 10 y verso 6. Right. Esto es como Dios va a ascender a nosotros. Y como dije yo, ya empezó. Ahora es para nosotros seguir empujando, seguir enseñando, siguiendo, siguiendo ir a las calles a predicar, siguiendo pasando los folletos a la calle. Right. 1 Samuel, capítulo 10 y verso 6. El libro de 1 Samuel, capítulo 10 y versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Para ahí, porque el contexto, esto era cuando Saúl iba a ser nombrado rey. Ahora, Saúl, él no tenía confianza en él en sí mismo. Entonces, ahora Samuel le dijo a Saúl. ¿Qué le dijo? Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Porque a veces, familia, más por ustedes, hermano, a veces ustedes tienen duda. En verdad yo puedo ir a la calle a enseñarte. Tal vez es miedo. Tal vez es duda. Tal vez no es porque tiene confianza en sí mismo. Todo eso hemos visto, right. Porque dice Dios, ¿qué? Entonces, el Espíritu de Dios, Jehová, vendrá sobre ti. ¿Con qué? Con poder. ¿Y qué va a pasar? Y profetizarás con ellos. Porque, hermanos, eso es nuestro propósito, hermanos. Ir a la calle y profetizar. Ir a las calles y enseñar. ¿Y sigue? Y serás mudado en otro hombre. Y serás cambiado. ¿Serás cambiado a qué? Otro hombre. Familia, nadie de nosotros aquí. Yo no fui a una escuela para ser un orator. Alguien que habla en la calle. Un orador. Yo no fui a la escuela para eso. Pero ahora, ¿qué? Todos nosotros estamos aquí. Él no fue a la calle, a la escuela para ser un orador. Nada. Pero con el Espíritu de Dios vamos a la calle sin miedo a explicar la palabra. Pero el punto es que cuando uno es diligente y es sincero, Dios te va a qué? Te va a mudar o cambiarte a ti en otro hombre. Y así es como Dios te va a usar a ti para, ¿qué? Ascender a los santos. Pedir a la calle y predicar en contra de la mentira. ¿Verdad? Ahora, de ahí vamos a ir. Mira aquí. Este es un ejemplo. Yo creo que leemos un poco rápido. Hechos 4 y 1. Un ejemplo en cómo todo. Esto es para ustedes, hermanos, en específico. Un ejemplo en que queremos. Por ejemplo, este es un ejemplo que yo quiero. Yo oro siempre que Dios me ponga a mí para seguir este ejemplo aquí de los apóstoles. Yo leí esto, my damn, los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago. Este es un hombre, hombre de derecho y derecho, man. For real. Hechos 4 y 1. Mira aquí. El libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces los líderes, los fariseos, los saduceos, les vinieron a los apóstoles y dijeron, hey, ustedes están prohibidos de enseñar de Cristo. Ustedes no pueden estar aquí enseñar de Cristo. Pero mira qué pasó. Y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano. ¿Qué le hicieron? Les echaron mano. Todos los líderes de nuestro pueblo, ¿qué le hicieron? Le echaron mano a los apóstoles. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Familia, esto todavía no ha pasado, pero va a pasar, hermanos. Esto aquí no ha pasado, pero va a pasar. Le echaron manos. ¿Sigue? Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Entonces no solo le echaron mano, pero lo que lo ponieron en la cárcel por predicar a Cristo. ¿Sigue? Porque era ya tarde. ¿Sigue? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Qué hicieron? Creyeron. Creyeron. ¿Qué pasó? Y el número de los varones era como 5,000. Familia, ¿ustedes están listos para eso? Yo, yo pienso en eso porque, por eso, porque lo que ellos pensaron era por mal. Cuando la gente vieron que echaron mano, fueron a la cárcel por su carácter, la gente que creyeron. Y ese día, ¿qué pasó? Se aumentaron 5,000 seguidores. Entonces imagínate, familia, ustedes líderes allá en Ecuador, Perú, Puerto Rico. Imagínate que si de hoy a mañana entran 5,000 gente a la escuela. Yeah. Ahora, ¿qué? Son 5,000 más problemas. Necesitan más ayuda, ¿verdad? Más líderes, más maestros, ¿verdad? Pero el punto es que en ese día, por ellos no tener miedo, ¿verdad? Lo que ellos pasaron, ese día se aumentaron 5,000 seguidores en un día. Y eso me dice, ¿qué pasa hoy? Esa es la necesidad de más soldados. Más hermanos fieles, porque 5,000 gente son 5,000 más problemas y necesitamos 5,000 más soluciones. 5,000 más soluciones, pero ¿qué? Necesitamos más ayudantes. También ustedes mujeres, más mujeres que van a estar listas para apoyar a los hombres. Todo eso, 5,000 es más que pensar. 5,000 ahora que necesitamos más mujeres que ayuden para cocinar, para coser la franja, para enseñar a los niños. Que todo es parte de la iglesia, ¿verdad? La casa para los niños. Todo eso. La cocina, la limpieza. Todo eso. ¿Verdad? Viendo el denudo, como dice en inglés, dice el carácter o el poder, ¿verdad? ¿Sigue? De Pedro. No, no, para ahí. Dice en inglés, viendo the boldness. O el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La audaz. El carácter. El carácter de Pedro. Él no tuvo miedo, ¿verdad? Le echaron mano. Después lo ponieron en la cárcel. ¿Puede qué? Dice entonces, viendo el denudo de Pedro. Y de Juan. ¿Sigue? Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Porque ellos no fueron a las escuelas de los fariseos. Ellos no aprendieron de los pies de los saduceos o los fariseos. ¿Sigue leyendo? Se maravillaban. ¿Sé qué? Se maravillaban. Ay Dios, ¿quiénes son estos hombres? No solamente ya le echaron mano y ahora fueron a la cárcel porque todavía están en la calle predicando. Sin miedo, con poder, se maravillaron. ¿Sigue? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Tú miras ahí. Entonces, en la manera que ellos se conducían, en cómo predicaban, la gente sabía, wow, estos, por cierto, son de Cristo. Y así, mira, por lo que digo, dice Samuel, y serás cambiado a otro hombre. Es lo que yo pido. Que me cambie así. Porque los apóstoles, en cómo ellos estaban actuando, en cómo ellos estaban predicando, la gente sabía, wow, estos hombres son de Cristo. Y así como nosotros, familias, debemos estar haciendo en la calle, predicando sin miedo. Con coraje. Con coraje, exactamente. Oficial, ellos no estaban predicando como los pastores cristianos, tímidamente. Sólo ponte la perspectiva. Le acaban de echar mano y ir a la cárcel. El ángel le vio a la cárcel. Y el mismo instante, ¿qué fueron? A predicar. No fueron a la casa a llorar. No, fueron otra vez al mismo lugar para predicar. Brinca el versículo 31. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sigue? Y hablaban con denudo la palabra de Dios. Y es lo que nosotros, familias, en IYC hacemos. Vamos a los países más con crimen. Nosotros, cuando vamos a un lugar, vamos, ¿dónde? A las plazas, donde hay la más gente. Como, yo, cuando fuimos, por ejemplo, cuando fuimos a, era aquí en New Jersey, Camden. Fuién en la ciudad, dijo un policía, ¿ustedes van allá? Tú sabes que allá hay mucho crimen, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Oh, no, ahí vamos. Precisamente allá que tenemos. ¿Ahí hay crimen? Gracias. Ahí vamos. Es lo que hacemos nosotros, porque dice Dios que Él va a hacer, ¿qué? Él va a hacer una gran maravilla en este pueblo. Nosotros queremos ver que los que cometen crimen, se cambien y a seguir a Dios. Lo que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Como dice aquí, ¿con qué? Con coraje, con denudo, con poder, predicaban la palabra de Dios. Y eso sí hay que hacer, ¿por qué? Porque nuestra lideranza, empezamos con los obispos, los diáconos, los capitanes. Ellos, ellos nos han dado ese ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios, nuestro diácono Joshua, Capitán Zafonías, Capitán Abiel, los oficiales Cornelio, los oficiales Helez, los oficiales Isacor, los oficiales Yamagán, todos los oficiales aquí. Es un ejemplo, predicando sin miedo, con poder. Y así ha que seguir todos nosotros ese ejemplo, ¿verdad? No, ya casi tenemos que pasar a la clase, porque ya viene la clase del obispo, pero, vamos a decir, Segundo Timoteo, Segundo Timoteo 4. ¿All right? La Segunda de Timoteo, Capitulo 4. All right, Capitulo 4, y que vamos a empezar de la... Let's see, hold on. Damn. Ah, bueno, el 1, el 1 al 5, right? Esa va a ser la última escritura. Segundo Timoteo, Capitulo 4, y versículo 1. Segunda de Timoteo, Capitulo 4, y versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Porque eso es lo que va a pasar, familia. Cuando regrese Cristo, él va a juzgar a todo, todo israelita que está muerto o vivo. Este va... Cuida por el apocalipsis. Si tú eras un malvado, ¿verdad? Un impío. Este va a levantar el sopa para juzgarte una vez más. Eso para mí es algo que me da temor. Que él te levante de estar muerto, ¿verdad? Solo para que te juzgarte una vez más. Y ahora estés en el lago que arde con sufre para siempre, ¿verdad? Pero lo que dice Daniel, algunos se van a levantar para vida eterna y otros para qué? Destrucción perpetua, ¿verdad? Pero sigue leyendo, sigue leyendo. Que prediques la palabra. Pero mira aquí, yo creo que tú lees la primera parte del verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo nos da una carga o un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Yo te cargo en el nombre de Cristo Jesús. Sigue verso 2 ahora. Que prediques la palabra. Para ahí. Entonces, hermanos, para ustedes líderes, oficiales y soldados. Predicando la palabra no es una opción. No, es una carga, es un mandamiento. Puede irse Pablo en Corintio. Hay de mí si no predico el evangelio. Y si no predico, un tiempo me ha puesto en la verdad. ¿Qué significa eso? Si nosotros, hermanos, oficiales, soldados, se deciden de sentarse, no ir a la calle a predicar o no pasar los folletos. Dios te va a poner un límite. Te va a poner como un límite. Porque si Dios no te va a usar para la justicia, te va a dejar para Satanás. Dios te encargo que prediques la palabra. Entonces, predicando la palabra, familia, no es una opción, hermanos. Entonces, predicando la palabra no es una opción, es un mandamiento. Hay que ir y a predicar a las calles. Pasar los boletos, pasar los folletos. Es un mandamiento. Read that part again in versículo 2. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra es un mandamiento. ¿Sigue? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Todo el tiempo. Right? Por ejemplo, aquí, aquí en Nueva York. Cuando se pone frío, no vamos a la calle porque se pone bien frío. ¿Por qué hacemos? Vamos a los trenes. Vamos a la barbería. Hacemos lo que podemos. Vamos a los trenes, a las estaciones de buses. Vamos a la barbería. Pasamos folletos. Right? Todo el tiempo. Right? Dice Dios que estés en un instante, en tiempo y afuera del tiempo. ¿Qué significa? Siempre aplicar la palabra. Siempre. 24-7. Siempre está predicando la palabra. ¿Sigue? Redargulle. Reprende. Dice reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice enseñar, reprender y exhortar. Es lo que hace la familia. Hay que enseñar. Right? Hay que reprender. Si hay pecado, hay que corregir y hay que exhortar. ¿Sigue leyendo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso va a pasar a la familia. Eso, mira, como uno lee los libros de hechos, había siempre gente que entraban a la iglesia a causar confusión. Por ejemplo, ustedes hermanos y también ustedes hermanas. Es la importancia de ustedes estudiar. Porque va a venir un tiempo que va a entrar alguien a la iglesia. Eso ha pasado aquí, ha pasado en varias escuelas. Ey, tú sabes que en la Biblia, como dice, no usen vestido. Eso era el tiempo antiguo. Ahora, si tú no estudias, vas a decir, oye. Te va a llevar. Yeah. Porque dice aquí, va a vender tiempo que no van a andar en doctrina sana. Pero si tú estudias. Ey, hermano, ¿tú sabías que el mundo es un mundo plano? Ey, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿dónde está ahí? Ey, hermana, ¿tú sabías que dice Dios que puede tener múltiples esposos? Ey, hermano, ¿tú sabías que en la Biblia dice Dios que tú puedes tener más que una esposa? Yeah, ¿dónde está eso? Mira, tú eres el diablo. Esa es la importancia de estudiar. ¿Verdad, Paul? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ajá. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. De familia. Esto es Pablo, ¿no? Hablando a quiénes? A Israelita. Porque cuando lees el libro de Hechos, eso pasó en Corintios, pasó en Efesios, pasó en la iglesia en Gálatas. Entraron gente, ¿de qué? Causando confusión. Pero usted es líder, usted es oficial, eso da la importancia. Tiene que mantener, ¿qué? En inglés, tu pie es firme. Porque conviene una doctrina externa. Ey, no, ey, eso es lo que nota en la Biblia, hermano. Ey, eso es incorrecto. ¿Verdad? Sigue leyendo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y eso va a pasar, familia. Eso pasó en tiempo antiguo, va a pasar aquí. ¿Por qué? Porque para aprobar tu fe. Como dice en la Biblia, para que los aprobados sean manifestados. Lo que son fieles se van a manifestar. Pero mira aquí, versículo 5, y vamos a ir a la clase. Pero tú. Pero tú. Pero tú. Sé sobrio en todo. Sé que estar siempre en tu mente, siempre listo, estudiado. Estar firme en tu mente, sobrio, ¿verdad? Basically, he's sobrio, ¿verdad? Yep, sobrio. Estar firme, vigilando siempre, estudioso, ¿sigue? Soporta las aflicciones. ¿Qué le pasó a los apóstoles? Le echaron mano, le echaron a la cárcel. Eso va a pasar. Eso va a pasar en su tiempo apropiado. Pero sigue. Haz obra de evangelista. ¿Hay que hacer qué? Haz obra de evangelista. ¿Qué hace un evangelista? El viaja. Si tú puedes, porque eso a veces es difícil, ¿verdad? Pues si tú puedes, ¿qué hay que hacer? ¿Hace el trabajo de qué? Un evangelista. Evangelista. Y mira aquí, nuestros líderes son los ejemplos más visibles que tenemos. El obispo, man. Los obispos siempre están en un lugar. Roma, aquí, las islas. Los diáconos están aquí, por allá, por allá. Los capitanes están en Turquía, África, Colombia, Ecuador, Panamá. Damn. Nuestros líderes, ellos no son los tipos de hombres que hablan y no hacen nada. Lo que ellos hablan, están haciendo. Entonces, nosotros tenemos los líderes, tenemos el ejemplo vivo. Dice, ¿haz qué? ¿Haz el cuál? Haz obra de evangelista. Hay que viajar. ¿Y qué más? Cumple tu ministerio. ¿Y qué? Cumple tu ministerio. Entonces, ustedes, hermanos, hermanas, cumplan su ministerio. Los talentos que ustedes tienen, familia, sus talentos, ¿qué hay que hacer? Hay que usarlos, familia. Hermanos, ustedes pueden cocinar. Hey, cocinen para los hermanos. Right? Ayuden con los niños. Hermanos, no tengan miedo de ir a la calle y predicar. Dice Pablo, haz qué? Cumple tu ministerio. Hay que cumplir nuestro ministerio. Hay que ir a la calle y predicar. Usar tu talento en todo lo que tú puedas. All right, hermanos, es la clase para hoy. Espero que ustedes aprendieron algo de la clase. All right, con ese feliz sábado. All right, y con eso decimos shalom. Shalom, familia. Feliz sábado. El reino del norte. Mi gente sí busca soluciones para problemas en el barrio. Mi gente está sufriendo y por eso aquí estamos. Tare soluciones. Listo en la vida y a mi gente. Problemas lloran. Oye, problemas lloran. Escuchen la voz de mi sangre que toda mi gente junta. Tiempo para ver con no ser que adentro piense el cambio. Vea toda la mentira y pone Dios primero. Para los mandamientos, amo una a otro. Haceña a todos sus hijos como amarte más. Dios también. Porque sin la ley nunca vamos a recuperar. Poner la ley primero. Mi gente sí busca soluciones para poner más en el barrio. Mi gente está sufriendo y por eso aquí estamos. Dale soluciones. Grito en la vida y a mi gente. Mi gente sí busca soluciones para los problemas en el barrio. Mi gente está sufriendo y por eso aquí estamos. Dale soluciones. Grito en la vida y a mi gente. Dale luz. Dale luz. Dale luz. Dale luz. Y despierta a mi gente. Dale luz. Dale luz. Dale luz. Dale luz. Dale luz. Y enseña a mi gente. Ey, ey. A Dios ellos no le temen. Por eso es que mi gente no tiene soluciones. Ey. Escogido sobre las naciones. De todos los colores. Si somos los mejores. Ey. Tienen que dejarlo a todos los dioses. Páganos para entonces. Abrir de las maldiciones. Ey. Cristo solo viene para toser. Y a otros no conoce. Mi gente sí busca soluciones para los problemas en el barrio. Mi gente está sufriendo y por eso aquí estamos. Dale luz. Y a otros no conoce. 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 Y a otros no conoce.